Podría votar que no. 200 mil personas votaran que no. No, es que abarcar a todos los 48 millones de ciudadanos de España, ¿por qué no? Bueno, mira, esa tierra que está aquí, esa tierra y todo lo que está aquí, es España. Aunque no soy de aquí, yo soy colombiano, pero llevo muchos años aquí y observo el procedimiento que se ha seguido, para mí es completamente absurdo e ilegal. Claro que hay violencia, yo la mismo la recibí en mi propia casa por poner una banderita de España así de chiquitita. Pues fatal que lo hice. Los grupitos esos, los grepúsculos que están patrocinando la misma generalidad, están creando una situación de hecho. Ojo, no, yo lo que digo es que el sistema que aún están utilizando de la tal llamada democracia de los independentistas es un fraude, es una mentira. ¿Un referéndum no es democracia? Ah, es democracia, pero no es la forma como se hizo. Hay que observar siempre que, a ver, yo no puedo por mis huevos, o ponerme a decir, por mi huevo, decir a la mierda una constitución, a la mierda de las leyes, porque no estoy de acuerdo con ella. Y enseguida por eso, alguna persona que pase por ahí, me oye a mí y de pronto me pegue una cachetada, porque son así. No, 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 al contrario. Sí, 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 no, pero es que da miedo, le damos cuidado, estoy solito y aquí hay miles de... Pero, o sea, su voto es igual, incluso más importante que cualquiera de nosotros de los que estamos aquí caminando. Pero, lo que queremos es el derecho a votar, simplemente. Sí, sí, pero bueno... Pero no me dirá que hay violencia. Claro que hay violencia, yo la mismo la recibí en mi propia casa por poner una banderita de España así de chiquitita. Pues fatal quien lo hice. Sí, fatal. Los grupitos esos, los grupículos que están patrocinando la misma generalidad. Pero una pregunta, señor. Que están creando una situación de hechos. ¿Cómo se llama? Ojo, Gabriel. Gabriel, Jordi, encantado. Mira, yo adoro a Cataluña, soy colombiano. Estudié, no terminé, pero estudié algunas bases de derecho. Lo primero que te enseñan en la facultad de derecho es a ti qué es una constitución, qué es un sistema democrático, qué es una forma de elección, qué es un referéndum. Ustedes son los principios básicos, que aquí, lo que yo he observado aquí en Cataluña, todos los independentistas, que son 2 millones, pero los catalanes son 7 millones, se lo quieren desconocer después de 40 años de una cosa. Así sea que de franco, que lo que sea. Habían otros medios, mecanismos democráticos para luchar por esa independencia. Qué bienvenida sea. Yo no tengo que ver. ¿Cuáles son? Pero la forma como se utilizó, la forma como se hizo ese 1 de octubre, ese referéndum es ilegal, es ilegal a todas las mujeres, ¿verdad? ¿Qué le parece bien que vinieran y nos dieran palos? No, 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 hubo como mil maltrataditos. No más, pero vaya a Alemania, vaya a Estados Unidos, vaya a Turquía, vaya a ver donde vea que la policía actual, en mi propia tierra. Como hay esclavismo, la explotación no vale, está bien. Aquí lo que hubo fue unos mil maltrataditos, no más, y un escándalo internacional que están haciendo, para mí todo eso es un fraude, es una gran mentira que están montándole al mundo, ya está. Bueno, usted tiene una opinión y yo... Tú tienes otra porque tú eres independista. Pero yo quiero que usted vote, yo quiero que usted vote igual que yo. Pero a mí me tiene que respetar que yo no esté de acuerdo. Claro, pero si nadie está... Es que ya no, tú no, ni tú, ni tú. Pero a mí me ha pasado aquí los dos mil que han pasado en dos mil. No, no, no. Y escucha, lo que pasó en su balcón de la bandera, evidentemente en todos los sitios, sean catalanes, independentistas, español, da igual, siempre habrá gamberros, pero que no representan a la mayoría. Siempre hay una minoría, unos cuantos, en todos sitios. No hay dos sitios. No hay dos sitios. No hay dos sitios. Todo eso está bien, claro. Yo soy de la CUP. Ah, bueno, si eres de la CUP, tú sabes que... ¿Se lo paga? No. ¿Le estoy agrediendo? No. Ahoritica no. ¿Pero por qué tengo que tirar los humos esos y las cosas que hicieron esta mañana? ¿Por qué? ¿Dónde, dónde? Hombre, salió aquí. Aquí está en internet. No lo he visto. ¿Qué es? Hubo una agresión. ¿Dónde la CUP? No sé si fue... Aquí mismo. Aquí, hoy mismo, esta mañana. La CUP no hace agresiones. Sí. Sí, sí. Vea, hermano. Las independencias. Las independencias. La independencia de esta forma es decir que son dos millones de personas. Está bien. Que haya independencias. Pero el procedimiento que se ha utilizado, hasta ahora está el referendo ha sido ilegal. Ahora, dígame usted. ¿Por qué un referendo no puede incluir al resto de propietarios de Cataluña que en España? Podría votar que no. ¿Por qué no? Doscientas mil personas votaran que no, eh. No. Es que abarcar a todos los cuarenta y ocho millones de ciudadanos en España. ¿Por qué no? Es que... Es que... Mira, esa tierra que está aquí. Sí. Esa tierra y todo lo que está aquí. Es España. Bueno, esto es su opinión. Pero escuche. Para que se le vote a una mujer, ¿necesita el permiso del hombre? No. La mujer puede decidir por sí misma. Pues Cataluña puede decidir por sí misma. Ah. Si o no. Tiene que decidir por cuarenta y ocho millones de dueños. Claro. Todos son propietarios. Y yo me voy a volver también propietario. Lo que usted quiere es que yo no me voy a dar para nada ni voto. Lo que usted quiere es que no me voy a dar para nada ni voto. Lo que usted quiere es que no me voy a dar para nada. El voto que se hizo la vez pasada fue un fraude. Ese voto no vale. Ese voto fue un delito todo lo que se hizo. Y por eso aquí no hay presos políticos. Hay políticos presos. Eso es lo que yo he observado. Sí. Lea el auto después. Ah. Sí. Yo he tenido oportunidad de leer muchas cositas. La verdad es que yo pienso que sí que se haga el referéndum. Vale. Pero que se incluya a todo el mundo. Y que sea amplio. Y se respete. Francia y Alemania y todo. No, 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 no. No, los que hacen Francia y Bélgica y Alemania son ustedes. Escuchame. Allá está uno por allá y todo eso. Mira, tres preguntas. ¿Te puedo hacer tres preguntas? Sí, dame tres preguntas. A ver. Cuando se quería separar a Escocia, votaran todos los ingleses. Un momento, la segunda pregunta. Bueno, a ver. Ah, el Quebec. Cuando vota el Quebec, ¿quién votó? ¿El Quebec o todo Canadá? Y tercera pregunta. El Brexit. ¿Votó el Reino Unido o votó toda la Unión Europea? Eso es otro cuento. Que ustedes quieren mezclar el aceite con el agua. Quieren tomar modelos extranjeros que no tienen indios sin clase y culturas que no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo aquí. Claro. Es totalmente diferente. Ojalá hubiera un poco más democracia. Me han dicho, para yo cambiar el parecer. De dos millones de personas eso es imposible. Pero tengo mi criterio. También. Yo tengo mi criterio y yo pienso que todo lo que se ha hecho hasta el sol de hoy. ¿Y cómo se tiene que hacer? Ah. ¿Cómo se tiene que hacer? ¿Yo cómo lo tengo que hacer? Lo primero que todo es... Democráticamente sin violencia, como digo lo que da. Lo primero que tiene que hacer es tener respeto por una carta magna que hay, que quieren cambiar. Pero hay que cambiarla. La única forma para cambiar es por los sistemas que da la misma constitución a través de la ley. Bueno, ya nosotros conocemos dos tercios del Parlamento Español y del Senado. Esto significa que el PP y Ciudadanos voten a favor. Bueno, ¿qué hacen los representantes independentistas en los diputados? Están ganando mis 7 mil euros mensuales de cuenta de España y no haciendo nada. Yo no estoy. No haciendo nada. Si no haciendo escándalo. Hombre. Ya vamos, ya vamos, ya vamos tonto. Esto es un fraude. Esto es una mentira. Todo esto. Bueno. Yo así lo veo. Que se haga la independencia. Bien. No importa que haya independencia. La historia me ha enseñado, lo que yo he visto a través de la historia es que casi todas las independencias no se han hecho con lacitos, ni levantando, ni con manderita, ni nada hermano. Si no con fusiles. Si no con fusiles. Si no con fusiles. ¿Es mejor o peor? Ah, peor. ¿Peor hacerlo como nosotros? No, no. Ah, vale. Pero ustedes... Al menos estoy de acuerdo. No, no, no. ¿Por qué ustedes no dejan, no permiten que caminen las, digamos, las leyes que ya estaban establecidas y que firmaron hace 40 años, hasta el mismo Jordi Puyol, entre otras cosas, impulsó el independentismo para tapar la cantidad de fraudes que ha habido aquí en Cataluña que son por montones, más que en mi tierra. Que son fraudes. Si estuve encubierto por afinar hasta que se hizo independentista y lo sacaron todo. Están todos compinchados. Por eso, pero eso es otra cosa. Volviendo... Me permiten entonces mi pregunta, por favor. ¡Ay! ¡Ese tipo estaba aquí! Señor, más abajo tenemos la calle Provencia y estamos en la calle Montañer. Montañer, sí. ¿Usted se ha manifestado para la diaria de Cataluña? A ver, no, yo vine a una diligencia, me había citado con unos abogados para una diligencia que estamos haciendo. Por coincidencia no vinieron y bueno, me he quedado en la manifestación, observando el fenómeno que es esto de la diada y que, bueno, extrañamente solamente encuentro un solo personaje con un símbolo español. Aunque yo no convulgo con esto, si es la forma de la independencia, no convulgo la forma como se ha hecho, aunque no soy de aquí. Yo soy colombiano, pero llevo muchos años aquí y observo el procedimiento que se ha seguido. Para mí es completamente absurdo y ilegal. No hay ninguna legalidad. Ahora, no puede uno manifestarse en contrario porque alguna patada o un puñetazo ya lo he visto y yo mismo en carne propia he sufrido por poner una señalita de España. En mi casa fui agredido en la noche, en mi casa me pintaron y todos los grupos estos independentistas. Entonces yo digo, no se puede expresar que ellos, eso es falso, de que ellos permitan una democracia. Ellos no quieren que nadie opine distinto, que no sea independencia. Y así eso, eso es la gran mentira que se ha montado a través de la televisión. Pues muchísimas gracias.